¿Qué está usted haciendo? ¿Qué está usted haciendo? ¿Eh? ¿Esto qué suele pasar todos los días aquí en este club de petanca? Madre del Señor bendito. Esto hay que recoger todos los días por no haber venido a podar estos árboles, ¿no? Madre mía cómo tenéis el club, ¿eh? Esto da pena, ¿no? Lleva tres años sin podar. Madre mía. El club más antiguo de Alicante. Y el club, el club más sucio y que más rata hará ahí de Alicante. Madre mía. Fíjate cómo está esto aquí sin podar estos árboles. ¿Tres años? ¿Cuántos? Tres años sin podar, claro, aquí, fíjate. Fíjate lo que hay aquí. Esto no es un club, esto es una junga. Estamos en 2023. La pandemia. Antes de la pandemia ya no han venido a probar esto. La pandemia aquí no han venido. Mira cómo está esto. Esto está. No se puede estar aquí ya. Nos come las ratas. Y aquí ya no se puede. Es que no se puede. Si es que está cayendo todo esto, está cayendo a cada momento. Venga en el ataque. Venga en el ataque. Increíble. Increíble cómo tenemos el club. La petanca ciudad de SES. Esto lo tenemos penoso, ¿eh? Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, es que esto no hay que lo aguante. Ahora, Paco, déjate grabar y juega.